Hola amigos, hoy quería hablarles de las plantas con flores y dedicarle este vídeo a todos los amigos que siempre me piden que hable de botánica. Las plantas con flores o angiospermas fueron las plantas terrestres más diversas durante todo el cenozoico y hasta el día de hoy. Si bien se sabe que fue durante el Cretácico cuando comenzaron a aumentar en número, en qué momento aparecieron por primera vez, es algo que todavía se discute, ya que los relojes moleculares suelen indicar que su origen es muy anterior a la edad de los fósiles de angiospermas más antiguos. En una publicación varios científicos llevaron a cabo un análisis que estimó la antigüedad de varias familias de plantas con flores en base al registro fósil y a la diversidad actual. Los resultados indicaron que muchas de estas familias surgieron en el Jurásico, mientras que desde hace 125 a 72 millones de años atrás, se diversificaron rápidamente. En una carta que le escribió a un amigo, Charles Darwin se refirió a la aparición repentina de las angiospermas como un abominable misterio. En los registros fósiles más antiguos, las primeras plantas vasculares datan de 400 millones de años. Luego en el devónico y en el carbonífero predominaron las licofitas, estenofitas y pro-gipnospermas que fueron dominantes hasta hace unos 300 millones de años. Las primeras plantas con semilla aparecieron en el devónico tardío y esto llevó a la típica flora del mesozoico, dominada por las gimnospermas. Los fósiles más antiguos de angiospermas encontrados hasta la fecha datan de unos 140 millones de años, comienzos del Cretácico, y el número de especies encontrado aumenta de forma llamativa con el tiempo geológico en comparación a otras plantas no angiospermas. Se diversificaron rápidamente desde hace unos 100 millones de años, llegando a dominar todos los biomas del globo, salvo las regiones polares, hace unos 65 a 75 millones de años, dominancia que se mantiene hasta la fecha. Para esa época ya existía la mayor parte de las familias de angiospermas que conocemos hoy en día, e incluso algunos de los géneros actuales. Se especula que las primeras angiospermas eran pequeñas plantas adaptadas a vivir en la sombra, en lugares perturbados y probablemente también húmedos. Se supone que las primeras angiospermas tenían semillas muy pequeñas, por lo que se dispersaban y colonizaban los ambientes a través de lo que en ecología se conoce como la estrategia R, que es la estrategia de los primeros colonizadores en ambientes perturbados. Aparentemente las angiospermas se originaron en latitudes bajas, cerca del ecuador, en las que estaban bien distribuidas hace unos 130 millones de años. Luego hace unos 100 millones de años se dispersaron a latitudes más altas. En el registro fósil de 70 millones de años atrás, el 60 al 80% del polen encontrado en bajas latitudes es de angiospermas, mientras que solamente el 30 a 50% del polen encontrado en altas latitudes es de angiospermas, correspondiendo el resto del polen encontrado a gimnospermas y teridofitas. Aparentemente esta reticencia de las angiospermas a dominar la flora en latitudes altas se debió a las limitaciones estacionales de luz y humedad que hay en las regiones polares, limitaciones que deben haber ofrecido pocas oportunidades a especies colonizadoras para reemplazar a la antigua vegetación, que ya estaba bien establecida y adaptada, de gimnospermas y teridofitas. Esta disminución de la diversidad con el aumento de la latitud probablemente haya tenido que ver con restricciones en la biología de las angiospermas que existían en ese momento. De hecho, aún hoy la diversidad de especies de angiospermas es más baja que la de gimnospermas en biomas boreales como la tundra. Si bien las primitivas angiospermas no parecen haber sido especies invasivas en altas latitudes, esto cambió más tarde con la aparición de angiospermas más recientes para las cuales las altas latitudes ofrecieron un escenario óptimo para dominar el ambiente. Por ejemplo, el sur de Gonguana parece haber sido el origen del género Notophagus que apareció hace unos 70 millones de años y aún hoy en día es un componente importante de la flora del hemisferio sur. Con respecto a la tardía aparición de las angiospermas en el registro fósil unos 300 millones de años después que aparecieran las primeras plantas vasculares, hay varias hipótesis. Por ejemplo, que sean sesgos en el registro fósil significaría que las angiospermas se originaron mucho antes que el primer registro fósil encontrado, pero son más difíciles de encontrar que las gimnospermas y teridofitas, debido principalmente a que vivían en un ambiente con un bajo potencial de preservación. Otra hipótesis es que hayan evolucionado como respuesta a un cambio ambiental, es que aparecieran tardíamente, pero su evolución fuera rápida y desencadenada por un cambio profundo en las condiciones ambientales, tanto físico-químicos como bióticos, que en muy poco tiempo las pusieron en ventaja adaptativa con respecto a otros tipos de plantas. Hay una hipótesis que sostiene que hubo una coevolución entre angiospermas y dinosaurios. Esta hipótesis sostiene que los hábitos alimentarios de los dinosaurios pueden haber promovido la aparición de angiospermas. En la época de la aparición de las angiospermas, los dinosaurios eran principalmente saurópodos y estegosaurios, quienes tenían una amplia dieta de tejidos de coníferas y deben haber representado una presión muy importante en las copas de las coníferas adultas, presión que aseguraba el desarrollo de las hipnospermas juveniles. Hace unos 144 millones de años cambió la composición de la comunidad de herbívoros, apareciendo nuevos grupos de dinosaurios como ornitíquios, masticadores más eficientes, que probablemente incrementaron la mortalidad entre los juveniles de hipnospermas, creando claros en la cobertura de plantas y nuevos ambientes altamente perturbados. Las evidencias muestran que las angiospermas primitivas tuvieron un rápido ciclo de vida y una alta habilidad de colonización en hábitats perturbados. Sin embargo, hoy en día esta hipótesis es rechazada por la comunidad científica porque, en un análisis del registro fósil, la aparición de los diferentes tipos de dinosaurios herbívoros no parece estar correlacionada con la diversificación de las angiospermas ni en tiempo ni en espacio. Otra hipótesis señala que podría haber una gran coevolución entre angiospermas e insectos. Esta hipótesis señala que las flores del Cretácico temprano tenían caracteres que se vinculan a la polinización por insectos, como estambres con anteras cortas y poca producción de polen, y granos de polen cubiertos con un material que los adhiere al cuerpo de los insectos que los visitan. También señalan que el polen encontrado era de mayor tamaño que el que es dispersado por el viento en forma efectiva. Además, aparentemente las primeras angiospermas ya tenían signos de ser autoincompatibles, lo que no hubiera permitido la autofecundación. Estas características sugieren que ya las primeras angiospermas eran polinizadas por insectos. Las ventajas de la polinización por insectos son la posibilidad del intercambio genético entre individuos muy lejanos y en poblaciones muy pequeñas. Esta hipótesis es muy atractiva, pero los registros fósiles son ambiguos. Aparentemente los aparatos bucales de los insectos y las especies de angiospermas se diversificaron aproximadamente en la misma época, pero los análisis no muestran una relación muy significativa. Los dípteros, como moscas y mosquitos, los coleópteros o escarabajos y los primeros himenópteros, como avispas, aparecieron antes que las primeras angiospermas. Algunos himenópteros y los lepidópteros, como mariposas y polillas, aparecen más o menos en la misma época que las angiospermas y otras especies de himenópteros, incluyendo las abejas, aparecen hace unos 100 millones de años, por lo cual son más recientes que las angiospermas. Por otro lado, hay cada vez más evidencia de que los polinizadores avanzados, como abejas, avispas y moscas, jugaron un rol importante en la evolución y radiación de ciertos grupos de angiospermas, pero la evolución de los angiospermas como grupo no puede ser explicada exclusivamente por una coevolución con insectos. Una parte significativa de la flora actual, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, aparece por primera vez a fines del Cretácico, entre 100 a 65 millones de años. Quería contarles que una investigación del CONICET, que estudió granos de polen preservados en rocas del Cretácico en la Antártida, encontró que las plantas con flor comienzan a ser una parte importante de la vegetación en las más altas latitudes del hemisferio sur al final de este periodo. Durante el Cretácico se produjo una reorganización del tipo de vegetación en la tierra, hubo un reemplazo progresivo de los helechos, plantas que no tienen semillas, y las gimnospermas, plantas con semillas desnudas, por las angiospermas. Estos cambios se relacionaron por lo menos en parte con fluctuaciones paleoclimáticas. Las concentraciones del dióxido de carbono eran varios órdenes de magnitud superiores a las actuales en gran parte de este periodo y disminuyen bruscamente a finales del mismo con valores comparables a los actuales, explicó un científico, Luis Palacesi, investigador independiente del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Hasta el momento se interpretaba que la expansión de las angiospermas había sido favorecida por esta bajada de las concentraciones de dióxido de carbono a expensas de helechos y gimnospermas. Sin embargo, la diversidad de las angiospermas sí fue afectada por los cambios climáticos, aunque en menor medida que los helechos y las gimnospermas. Estas conclusiones fueron publicadas en una revista botánica. Estudios previos sugerían que el descenso de las concentraciones del dióxido de carbono atmosférico en el Cretácico habían favorecido la diversificación y el dominio de las plantas con flor. El análisis del registro fósil de la Antártida en realidad indica que todos los grupos de plantas, incluso las angiospermas, fueron afectados por la disminución en las concentraciones del dióxido de carbono, que es un gas esencial para el desarrollo y la reproducción de las plantas. Sin embargo, ellas fueron menos afectadas que los restantes grupos de plantas. De esta manera, helechos y gimnospermas experimentan una gran caída en la diversidad del orden del 50% en un lapso de 20 millones de años, mientras que las angiospermas solamente sufrieron una pérdida del 25% en el mismo intervalo. El desarrollo de innovaciones fisiológicas en las angiospermas les permitieron una mejor adaptación a las nuevas condiciones paleoambientales. El Cretácico fue un periodo crucial para el estudio de la flora. En las más altas latitudes, incluyendo a la Antártida, el clima permitió el desarrollo de áreas de bosques con helechos arborescentes y palmeras, configurando un escenario muy distinto del que tenemos hoy en día. En esta ocasión pudimos estimar que las angiospermas se diversificaron y dominaron por primera vez los ecosistemas australes hace unos 80 millones de años. Las muestras de roca analizadas por los científicos, que contenían asociaciones de polen y esporas, fueron colectadas durante varias campañas antárticas por un integrante de este trabajo, Eduardo Olivero, investigador superior del CONICET. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy sobre las plantas. Si les gustó, los espero de nuevo otro día. Cuídense mucho.